De milagro, los pros están ganando 2 De 4 Si, oye, los pros están cargando Dale click, dale click Locochón, pásate Locochón, pásate, haz click ¿Cómo están hablando? Es un click, dame un click ¿Dónde le doy click? Debajo de Darik Debajo de Darik Debajo de Darik, locochón ¿Hay una flechita? Si, dale Ahí la flechita Me salgo, me salgo y... No, locochón, no vas a darle A ver, desloguérate y vuelve a lo vierte Reinició el PC Reinició la por si acaso Sal de tu casa, un segundo No, es que no, no me sale para eso, para irme con un Darik No sale Sí, ¿no sale? No, no sale, te lo juro por eso A ver, ahora, ahora, ahora No, tampoco A ver, a los espectadores, a los espectadores A la flechita Acá a la flechita Locochón, estoy en tu puto directo y veo una flecha a la concha de tu madre Ay, locochón De verdad, la loco classic Dios, ya estoy Dios, ya está empezado Es el nivel de mi equipo, gente Dios mío Vótenlo, madre mía No, qué tristeza, de verdad Ya, la puta No me lo dice la 19-0 Estamos listos Ya, creo que sí Este, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Carrera de armas Chicos Ay, no Raccoon ¡Escóndete! Escóndete Gracias.